El juez Castro decidirá en los próximos días si cita a declarar a la infanta Cristina como imputada. La agencia tributaria ha informado al magistrado que la hija del rey recibió en 2006 dos transferencias con un total de 150.000 euros procedentes de Aizón, sociedad cuya titularidad comparte con su marido Iñaki Rangarín. El juez no descarta que la infanta haya podido incurrir en un delito de blanqueo de capitales. El juez no descarta que la infanta haya podido incurrir en un delito de blanqueo de capitales.